Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunció que la represión continuó este miércoles en las oficinas de la organización y aseguró que el actuar de ayer por parte de la policía refleja el miedo que se le tiene al pueblo organizado. Bueno, yo creo que esta es una muestra del profundo miedo que existe cuando las dictaduras ponen la mayor cantidad de gente en las calles, de gente armada en las calles, cuando más cerca están de su final, eso es lo que siempre ocurre, cuando están cerca de su final más gente sacan a las calles. Eran miles de oficiales de la policía que estaban no solamente apostados en las calles de Managua, sino asediando a casas de opositores, en León, en Masaya, en todos los departamentos del país tenemos registrados asedios de oficiales de la policía y en este caso ya el día de hoy producto quizás de este ejercicio de unificación que estamos trabajando con la coalición nacional, el regalito que nos están dando ahora es de que en las oficinas de la alianza ahora están deteniendo a las personas con lista en mano, preguntando dónde trabajan, qué es lo que están haciendo. Eso es pura intimidación, ya no hay en qué hacer, porque realmente eso ha llegado allá al extremo, llegar a una oficina a pedirle documentación a la gente, ese es el tipo de represión de la que estamos hablando ahora aquí en Nicaragua. Mira, tenemos inicialmente un reporte que fueron retenidas seis personas que luego fueron liberadas, pero el problema es que también hay personas no documentadas que tenemos registros que fueron llevadas y no sabemos de ellas, pero no tenemos un número exacto, estamos tratando de averiguar, pero sí de las personas que teníamos registro, estaban dentro de, digamos, de la estructura de las organizaciones nuestras, las que fueron detenidas fueron liberadas el mismo día. Juan Sebastián Chamorro se solidarizó con los periodistas agredidos este 25 de febrero. Así es mi solidaridad con Yeltsin, que fue lo que pasó con Yeltsin ayer fue clarísimamente la impunidad con la que trabajan estos señores. Un oficial de la policía amenazando de muerte a él y a su familia enfrente de todas las cámaras de televisión. O sea, se siente con la impunidad de acusar de muerte a alguien. Esa es la policía que tenemos. Igual con Noel, que lo golpearon fuertemente, mi solidaridad con él, con Willy Narváez, que otra vez fue agredido, con Canal 10, que le poncharon la llanta. O sea, ¿qué clase de policía es esa que le poncha la llanta a los periodistas? O sea, eso muestra desesperación, muestra miedo de parte de ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.